Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a la Spy Pokémon Trading Card Game en el último episodio. Simplemente empezamos el juego, os mostré mis cartas y este mazo es un asco. Este mazo que tenemos es caca, con lo que voy a hacer esto primero. Voy a coger el mazo y voy a meter todas las energías porque si no tienes energías... Este mazo tiene más de 60 cartas. Hay un tipo en algún lugar que si tienes... Voy a quitar. Esto es temporal, no se me asusten. Hay un señor en algún lugar que si tienes pocas energías te regala energías. Quiero que me regalen energías, por favor. Perdona, pero parece que no tienes muchas cartas de energía. Debe ser difícil construir un mazo con tan pocas cartas de energía. Toma esta. Algunas. Y por algunas se refiere a 10 de cada. Voy a repetir el proceso. Ahora, no puedo poner las 60 cartas de energía aquí de golpe. Pero porque en todo mazo a ver cómo pongo un Pokémon. Lo que voy a crear es este mazo improvisado. Guardar este mazo. Sí. Mazo 001. Muy bien. ¡Ey! No tengo cartas de energía. ¿Me das más? Muy bien. Esto lo podéis repetir tantas veces como queráis. Aunque no sé para qué diablos veis a creer 80.000 millones de cartas de energía. El motivo. ¿Por qué las cartas que están en un mazo no te las dejan usar en otro mazo? Porque hay una parte del juego donde tienes que luchar contra varios entrenadores seguidos a la vez y te dejan cambiar de mazo. Por lo que idealmente tendrás 4 mazos para hacerles counter respectivamente. No es necesario. Se les puede ganar a todos por un mazo. Es un buen mazo, por supuesto, pero... No lo voy a estar repitiendo infinitamente esto. Podría. Podría estar repitiendo esto varias veces. Ah, no. No puedo poner el charme rion. A ver si tengo un Pokémon básico. Tengo una idea de 60 cartas. ¿Cuántas tienes? Oh. Me dejé las chiquitas. Ya. Vale. Me importa. Vale. Y ahora me vas a dar más cartas de energía. Muchas gracias. Esto me facilita las cosas. Porque puedo jugar... Vale. Ahora, por supuesto, voy a desarmar estos mazos. Estos mazos no tienen nada de nada. Y voy a quedarme aún con el descurso, amigos. Lo importante de este mazo es que... Fijaos en la gente de energías que tengo ahora. Tengo más de 40 energías de cada. La energía ya no es un problema. Ahora puedo... Puedo jugar eléctrico a aguas que quiero. Podría. A ver. A la hora de verdad todo esto no dejan de ser ensaladas. Kabuto y Kabutop se pueden quedar. No tengo muchos Pokémon realmente. Espidiremos. Sabemos. Todo lo que tengo de agua. Salvo el Sheldr. Ok. Tienes que estar yo. Están. Milapras. Vale. Y ahora es cosa de asignar las energías. Obviamente, chiquitas no necesito. Ni hoja ni fuego. Voy a ponerme 10 de estas, 10 de estas, voy a ponerme 16 de estas porque tengo más agua que otras cosas y voy a deshacerme 9 cartas. 9 cartas. Quizás debería no hacer esto entonces. La problemática que me salga es muy baja. Lo mismo con los de 1 a 1. Realmente este sigue sin ser un buen mazo. Supongo que puedo acomodarlo. Supongo que puedo acomodarlo. La forma más fácil es quitar todo lo eléctrico. La forma más fácil de acomodarlo es quitar toda la energía de relámpago. Y hacer lucha agua por ahora. Tengo un primer pero no tengo el otro. Kidmonchan se viene. Tengo Raidon pero no tengo Raidon. No tengo nada. Kabuto, Kabuto. Seis cartas. No, tengo una forma de agua. Goldeen, Picking, Staryu, Staryu. Yish. Um... Meow. Puedo poner a Persean. Bratini. Tenía por aquí... No sé si se las puse. En los kits de energía son muy buenos. En los kits de energía son muy buenos. En los kits de energía son muy buenos. Ahora pongamos dos cartas de madrucha. Vale, pues tenemos que en un mazo... Agua blucha por ahora. Tengo muy pocas cartas de Pokémon. Vamos al Club Roca. Bueno, el objetivo de hoy es... Retar a todo el mundo en el Club Roca realmente. Este es uno de los... Dos gimnasios. En los que no es necesario derrotar a los discípulos para retar al líder. Pero voy a hacerlo todos modos. Siempre he querido ser un duro roquero. Pokémon Roca. Está bien, ¿verdad? ¿Quieres jugar contra mi mazo de Pokémon Roca? Andrés, venga Andrés. Gracias. Jugaremos esta partida con cuatro premios. Vale, ¿qué tenemos aquí? Starmi... Oh no! Oh no! Esto lo tengo a Rattata. Oh no! Oh no! No tengo Pokémon básicos. Si me matan a Rattata, pierdo al momento. Es decir, tengo planes de emergencia, por supuesto. Que Rattata puedo luchar, pero... Esto no es muy prometedor ahora mismo, ¿eh? Vale, empiezo yo. ¡Doro! Quinta lucha. Vale, a ver. El Ritehorn necesita tres cartas para poder empezar a hacerme daño. Con lo que puedo aguantar, robar cartas, y si la cosa pinta fea, también usar Profesor Oak. Jink. 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 Ya empieza con Malicioso, ¿verdad? Yep. Show. ¡Te vas a instalear! Qué bueno, a mí también me interesa instalear un poco. Blastoise. Toys. Bill. Necesito cartas de estas. Necesito cuatro Oaks y cuatro Bill. Venga, what? Has usado a Bill y ahora descartas todo? Tan mala era la mano que tenías, Andrés. No puedo ser peor que la mía. Otro Ritehorn. Venga, Malicioso. Vale. Otro bolquito. Lapras. Vale, ya tengo algo con lo que trabaja. Ya tengo algo en la reserva. Ya tengo algo en la reserva por si... Por si... Ya habéis dicho que Lapras hace un buen trabajo. Lapras. Tiene mucho HP. No necesita evolucionar. Es que con dos energías ya puedo hacer mucho. Vale, este es el otro Ritehorn. Este por ahora solo me está instaleando. ¡Ja, ja! Cagaste. Cagaste agua. Perfecto. Lapras ya puedo hacer rayo con pulso. No. No lo encuentro con un de nada. Porque... ¿Quiero realmente usar al Profesor Oak? Porque... Si está Profesor Oak me puedo olvidar de estar en mis aplastos. Es usar un Machop me olvide de Machop también. Eh, no lo siento necesario. No lo siento necesario. Por ahora. Caramba. Bonita. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Un defensor. Al final ser el próximo turno tu rival descarta defensor. Se restan 20 puntos al final. Ahhhh. La puesta defensor para no morirse. ¡Jaja! ¡Cagaste! Es igual, no puedo hacerle daño. ¡Suertel! ¡Perfecto! ¡Ale! ¡Suertel a la vangas! ¡No me están saliendo energías por eso tampoco! ¡Y me han salido todas las cartas de entrenador! Me ha decido esto otra vez. ¡Vale! ¡Energía de agua para Skirtel! ¡Bueno! ¡Esto empieza a tomar forma! ¡Skirtel no va a poder hacer mucho porque quiere decir buena suerte sacando al Blastoise! ¡Buena suerte sacando al Blastoise! ¡Solo tengo un Blastoise y un Wartortel! Dice, no sale Wartortel, no puedo usar la carta de Blastoise. Dice, este es Profetorow, que se va todo al carajo. ¡Ya no lo tengo tampoco! ¿Y quién? Bonitas, vale. Intercambiador de Pokémon. Un Pokémon mágico o carta de opción de tu mano por un Pokémon mágico o carta de opción de tu mazo. Con la que devuelva a Kuboel. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto Rhydon! ¡Pastada destrucción! ¡Pastada destrucción! No puedes crear más de 20 puntos. Vale, o sea, si le pongo otra energía a agua, a Lapras, pistola a agua va a pegar por 30. Me da miedo el Raedon. Patada de destrucción. Ahí va el Rattata. ¡En este rato te vuelve! Va a estar WarTortel entre los premios y va a ser muy triste. Vamos a hacer aquí agua. ¡Pixtola a agua! 30 de daño. 60 porque es super efectivo. Perfecto. Máscaras que agua. Jinx. Nivel 23. El nivel da igual. Oh wow, cuánta vida que tiene. Pa, pa, pam, 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 pam. Vale, ¿qué puedes hacer, Jinx? Doble ofetón. Echa dos monedas a cara cruces. Ataques 6 puntos de daño por cada cara. Ya. Shuu. Vale. 10 de daño. Manejable, manejable. Vale. Voy a tirar el rayo confuso. Con suerte entrará. El rayo confuso. Perfecto. Vale. Supervivencia. Supervivencia. Hay que priorizar la supervivencia. Comprobación de confusión primero. Jaja. Se confusió. Está confuso. Monk. 20 de daño gratis. 40 porque. El tipo psíquico es Babila. Tu propio tipo. Con lo que me ha confusión le echa el doble daño. Wow. No me están saliendo Pokémon. Están saliendo Pokémon. Vale. Sin despachado. Gran trabajo la Praz. Gran trabajo la Praz. Gran trabajo la Praz. Va a sacar al Raidon, ¿verdad? Cabuto. Oh. Ojalá porque se cabuto también. Onix. No me quejo. Wow. Cuanta vida que tiene Onix. Cuanta vida tiene Onix. Lanzarrocas. Ese es muy manso. Creo que puedo tirar pistola a agua. Sin más. No vale la pena confundirla. No vale la pena intentar confundirla siquiera. Yo le mato en tres turnos. A mí no me mata en tres turnos. Y si cambio de Pokémon. La confusión tampoco me sirve de nada. La gente. Confundirle solo serviría para recibir menos daño. Y ahora mismo esto no es necesario. Ahora mismo lo que es necesario es que no cambie de Pokémon. Que se quede. Que se quede en Onix. Y matarlo con pistola a agua. Te, te. Te, te. Deme carta así. Luego por favor, deme carta. Oh. Oh. Pocket Ball. Uh. Poke Ball. Solo por si acaso. Solo por si acaso decidí cambiar de Pokémon. Vale. dadme al cabuto, por favor, o al macho venga, dame al macho si ocurre alguna tragedia, macho puede luchar fácilmente macho necesita 3, se abrazó un poco wow, golpecarte es muy bocho, pero bueno, siempre está su misión no estoy preocupado, no estoy preocupado tengo medias de contingencia para lo que he agafado cambias? no, perdiste no cambio de Pokémon, victoria nuestra con el agua, carritos labras wow, he perdido un chico como yo no pude perder a ver, que me da Arcanine, Raticate, oh, Raticate voy a usarlo, motorino, abra, Bill oh, wow, 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 esto no está nada mal porque que Pokémon que uso, con lo que puedo poner copias de más Bill, a ver, que hay aquí frío, mágico, cadabra, Raticate, Biglet, Pokéball a un chico como yo debería ser difícil perder vale, puedo voy a poner a Bill la Pokéball descarta dos de las otras cartas de tu mano para poder pasar una carta de entrenador de tu pozo de descarga no me parece totalmente valioso ahora mismo esto ahora mismo vale y puedo jugar ahora puedo jugar de manera consistente abracadabra que cadabra hace daño puedo poner estos cinco puedo tirar los Drowsys aquí Drowsys, básicamente Drowsys lo mismo que Rata que Rata hace más daño Drowsys tiene algo más espérense mmmm 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 como puedo optimizar es que veo que si usted tiene un Warthorter de un Warthorter de un Blastor con lo que no hay es súper inconsistente todo esto milagro es que me salga el Lapras a ver mmmm pues nada jugaremos trielementos supongo i don't know lo de la cadena es curto es cierto que no es para ganar Robin Tricking Lapras o que también este agua que tan horrible va a ser esto que tan horrible va a ser esto de jugar en saladas eh metamos un Drowsys por qué no guardar el deck de Squirtle y Amigos nada este deck no se llama Skirtle y Amigos por favor este deck se llama ensaladas este mazo se llama ensaladas porque eso es lo que es tiene algo de potencial pero es súper inconsistente estoy tallando esta roca la estatua de un Pokémon ¿qué? ¿quieres jugar ahora? ¿quieres jugar ahora? ¿quieres jugar contra Rubén? jugamos una partida con tres premios tres premios tres premios tres premios ¿qué tenemos por aquí? ¡uh! ya estoy ganado he ganado el combate que montan es estúpido que montan con una sola energía pega por 20 y tiene 70 HP y bueno el golpe especial que contaros más daño me sale la energía y me da una Pokéball ¡eso! pinta muy bien solo tengo un Hitmonchan ojalá tener más en esto se resume ojalá tener cuatro Hitmonchan Hitmonchan es muy bueno vale ¿qué tienes tú? no me he fijado si tenías algo en el banco no tienes nada en el banco no puedo sacar quería sacar a Goldin bueno este vale sacar algo rápido porque si no esto va a acabar en dos turnos he metido otro Kubon en la banca y le dio energía al que instalar ¿qué puede hacer Kubon? ¿qué hace Kubon? lloriqueo y furia el Pokémon a la defensa ataca a Kubon durante el próximo turno de tu rival cualquier daño oh instalea vale Monchan eh uno menos oh no hace que le termina Hitmonchan también hace que le termina Hitmonchan vamos a hacer vale voy a gastar energía a agua por si sale la tercera y poder hacer el puñetazo especial voy a hacer quite de energía y quitarle energía al Kubon con suerte usará lloriqueo y puede que al siguiente turno usa Profesor Oak ahora no vale la pena porque ya gasto la energía pero si puedo sacar golpe especial tengo bastante ganado Monchan no quiero comerme un Idae que me quite 30 de HP no quiero comerme 30 de daño así puedo evitarlo vale esto lo dio a Hitmonchan después de que apliques la habilidad de resistencia no me pegue ahora no puedo hacerle daño vale voy a gastar la Profesor Oak tengo un montón de energías que no me cierran tengo un montón de cosas que no puedo usar bien me va a doler verme esto de tanta energía ¿qué tenemos aquí? Machou ¿qué energía? la lapras otra vez lapras lapras es una con chanda ciertamente monchan no puedo hacerle daño tristemente esto va a ser molesto voy a comerme el Hit de todos modos y me está estaleando me está estaleando y el Hitmonchan me va a hacer mucho daño 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 es que tipo lucha oh quita energía todo aprovechar esto vale primero esto ahora puedo hacer el tercer atal segundo elige uno de tus Pokémon en juego y devuelve al Pokémon básico que lo están tomando no esto no es lo que yo quería esta no es la carta que yo creía que era oh bueno golpe social esta no es la carta de quitarse al Pokémon que está en el campo ¿no? esto va a ser molesto mi empate de daño me mata de un golpe normal me elato sobra Vale, hey Hitmonchan, espero que este tipo no tenga muchas deshacias en la mano, eh. Espero que no tengas mucho, mucha deshacias en la mano. ¡Monchan! ¡No! ¡Ah! La tiene. ¡Buen trabajo Hitmonchan! ¿Cómo derrotar a Hitmonchan? Sacar tu propio Hitmonchan. ¡Para Antlapra! ¡Uh! ¡Abra! No tengo energía para él. No tengo energía en general. Y esto puede ser un problema. Necesito una energía. ¡Para Antlapra! ¡Para Antlapra! ¡Para Antlapra! ¡Para Antlapra! ¡Para Antlapra! ¡Para Antlapra! ¡Golpe Viento es la que creía que la levante! ¡Eh! Voy a poner Golpe Viento. ¡Otro Machamp! ¡Otro War Tortell! ¡Grabbler! ¡Rápidas! ¡Uh! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Uh! solo tengo un macho voy a quitar estos auto y cauto no han salido ni una sola vez voy a dejar a Hitmonchan fuera por ahora voy a quitar los tipos de lucha voy a quitar los tipos de lucha ehhh este gaslink no vale ahhh ahora está muy bien por esto no ah si es cierto búsqueda de energía me había andado búsqueda de energía golpe viento levanto afuera vale supongo que no voy a quitar esto pero no me entusiasma no lo quito pero no me entusiasma supongo que quitaré los tipos psíquicos que si quito los tipos psíquicos también hay que quitar la energía psíquica y entonces no tengo 700 cartas para esto es decir puedo hacer esto supongo supongo que puedo hacer esto y quitar y quitar y quitar y quitar un ratigate y quitar un ratigate y quitar un ratigate y ahora seguimos con el mazo ensalada sigo adaptándome lo que me dan y aquí está el líder de gimnasio hola soy Rocco el maestro del club roca las rocas son buenas te gustan Fabi las rocas son fuertes y duras y no se deshacen bajo presión después de jugar contra mi la verdad es que tengo razón vamos enséñame lo que estás hecho el jugar contra Rocco ponemos un duelo con 6 premios no conseguirás la medalla roca hasta que no me derrote hola profesor Oak vale tengo a Abra y a Squirtle y tengo... energías suficientes para trabajar vale, ponemos a Abra primero y a Squirtle en la reserva por si acaso porque me interesa más conservar al Squirtle Nacho yo te digo a la que una сложa al CAIC que legal los rasgados que le michael su typing trianguláis una deanie esto no importa macho No, creo que este dolor no lo voy a ganar, ¿eh? A no ser que tenga buena suerte con las cartas o algo. Todos sus Pokémon tienen energía. Me puedo atacar con lo que quiera. No estoy pudiendo pasar. Vale, por fin puedo hacer algo. Algo tengo, es que yo también tengo todo el mundo con energía, pero sus Pokémon tienen mucho más HP. ¡Eh, no se paralizó! Llega de daño, pero no se paralizó. ¡Venga ya! ¡Vaya! ¡Vaya ese al carajo, señor! ¡Ah, vale! Igualmente me has fastidiado una porrada. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Se está preparando para atacar. ¡Ah! 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 Y ahí viene, la cornada, eso duele, perfecto, cadabra, vale, lo primero, poción a macho, no queremos que nos lo maten, acabará cayendo, pero si puede aguantar que aguante, vale, no tengo suficiente energía para usar cadabra por esto, no tengo energía para cadabra ahora mismo, macho para aguantar, venga macho, ok, mal bebiendo, esto ahora mismo no me sirve de nada. Eh, esto no me sirve, Onix, afortunadamente es muy dócil, pero ufff. No tengo recursos para usar bien. Pongamos a Scooter delante. Ah, ahora sale macho. A ver, el tema de cadabra es que necesitará una de otro elemento igualmente, con lo que estén. Y sale una psíquica, sacamos la cadabra y la empezamos a liar. Para darle flip check, por favor. Profesor Oak, ufff. ¡Está mileando el mazo! Búsqueda por computadora, descarta las otras cartas de tu mano para poder buscar en tu mazo cualquier carta que desees y ponerla en tu mano. A saber que ha hecho con esto. Otro mazo. Oh, 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 oh. Esto me gusta. A ver, Machop. Alabanga. Energia lucha. Ya tenemos otro Machop. Vale, la pregunta es qué más necesitamos para Machop. Va a hacer falta otra energía lucha. Estoy bloqueado por la energía lucha y la energía cítica ahora mismo. No se paraliza. Es cara que ahora bravo a Machop. O sea, algo muy favorable para mí. Otro cadabra, no me sirve eso. Vale. Vale. Calantes, check. ¡Bien! ¡Supervivencia! ¿Me va a hacer una carta de Wartortel? Mejor de que me va a tener aquí, ¿verdad? ¡Oh, Dios santo! Esto empieza a pintar muy feo, ¿eh? Esto empieza a tener muy mala pinta. ¡Pokeball! ¡Vale! ¡Pokeball! ¡Pokeball, por favor! ¡Cara! ¡Cara! ¡Bien! ¡Vale! ¡Perfecto! Esto es mucho ganado porque Wartortel. ¿Qué pedía Wartortel? Tres cartas, vale. Tres energías. Squirtle tiene dos. ¡Ven! ¡Más energía, Squirtle! Wartortel. ¡Vale! ¡Esto! Es mucho daño. Y cadáveres machos, que están machos. Si sale una psíquica, tengo cadáveres. Si sale una lucha, tengo macho. Me preocupa un poco ese Ductrio ahora mismo por esto. Robar esta energía, vale. Porque el Ductrio este tiene... ¡Oh, Dios! Me va a hacer cuchillades. Si no es cuchillada, terremoto. Y gravele esta energía de poder matarme. Vale, entonces esto es lo que voy a hacer. Primero voy a usar golpe de viento. Y te voy a obligar a sacar este Ductrio. Vamos a intentar matar a este Ductrio antes de que me revienten a mí. Voy a estar quieto de energía en Ductrio. Y esto le obligará a ponerle una energía para poder usar cuchillada. Necesitas una energía para poder usar cuchillada. Eso es tiempo que no le puedes dar a tus otros Pokémon. Pero adiós, vale. Warthortel cae. No importa. Porque es que ese Ductrio me va a destrojar. En las más que no. No. Y ahora para hacer Warthortel. Quiero tanto. ¡Ahhh! ¡Le dio energía de un frío! ¡No me mata esto! ¡Oh sí! ¡No, no me mata esto! ¿No son cuatro energías que tiraste a la basura, Rocco? Otro Squirtle, vale. Otro Squirtle. Venga, Squirtle, energía de agua. Tu bokeón más peligroso está fuera ahora mismo. Y ha gastado cuatro energías en él. ¡Por favor, energía psíquica! ¡Ah! ¡Dios! ¿Esto es ciertamente algo? ¡Dios! 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 No te voy a mentir, este pinta muy feo. ahora sale a ver blasto y secretamente que hace lanza lluvia cuantas veces que monquieras durante tu turno antes de tu ataque puedes hacer una carta de energía agua a tus pokémon por lo que si tengo un montón de cartas de agua puedo dárselas tengo energía si tengo una energía me voy a quedar en warthortel porque warthortel puede hacer mordisco por 40 mientras que blasto y necesitas 3 de agua necesitas 3 de agua ahora mismo 3 de agua no van a salir para la lista stic que más es 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 ¡Hitmonchan! ¡No tengo energía para Hitmonchan! ¡No tengo energía para Hitmonchan! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Sale cara no recibirás daño en el siguiente turno Por supuesto que no sale cara ¡Oh no! Sí, este no era muy mala posición ¡Oh Dios! ¡Cuchillada! ¡Oh! ¡Cuchillada! ¡Esto no me sirve! ¡Está perdido! ¡Ojalá poder hacerme un mazo en condiciones! ¡Tiene que llegar con esas ensaladas! Realmente no quiero tener muchos Pokémon Pero es que no tengo cartas para hacerme un mazo ¡Hitmonchan! 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 ¡Ah, esto está perdido! ¡Ahora sale! ¡Ahora sale la maldita energía! ¡Ahora sale la maldita energía! ¡He perdido! ¡Hitmonchan! 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 hecho, me ha salido ni un solo de estos, si quieras. No tengo ni tantos Pokémon. En fin, creo que de la gimnasia de juego, al final debe ser más fácil, en virtud de que tengo Pokémon de agua. Pero dejadme que parara, he perdido todo por hoy en el play Pokémon Trading Card Game. Espero que lo estéis disfrutando. Hasta la próxima. ¡Gracias!